FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Soy Silvia González Ayala, médica, especialista en enfermedades infecciosas. Los ratones se contagian entre ellos por peleas entre los machos en la colonia. Se contagian por mordedura, por contacto con saliva. La transmisión es por vía respiratoria. La materia fecal, la orina, se seca, se forman aerosoles que son los que inhalamos. En nuestro país hay dos especies que son los principales reservorios y los transmisores de Jantanvirus que enferman al hombre, que se conocen popularmente como coli largo. La enfermedad es la agresión pulmonar y cardíaca. Y desde que tenemos posibilidad de exposición, transcurren hasta 42 días. Cuando se presentan las manifestaciones clínicas, la enfermedad cursa con dos periodos. Uno con fiebre, con manifestaciones inespecíficas. Son el dolor de cabeza, el dolor retrocular, los dolores musculares. Y abruptamente comienza la dificultad respiratoria. Las únicas maneras de prevención de la Jantanvirosis son medidas higiénicas. Higiene de viviendas, galpones que han permanecido cerrados. Cómo manejarnos si vamos a estar al aire libre, en zona de pastizales y al lavado de manos. No llevarnos las manos a la boca, los ojos, la nariz.